Hola, parceritos, les damos la bienvenida al podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Esto es la candela del día en el Flow. Muy bien, en la candela del día recibimos la queja de una madre. Ella dice que está en el grupo de WhatsApp de la familia, de la escuela, perdón. Está en el grupo de WhatsApp de la familia. O sea, es una escuela, ¿no? Exacto, el chat de las madres. Le dicen el Seol al chat de las madres de la escuela. El purgatorio. Esta madre está en el chat de las madres y entonces, obviamente, el chat es en inglés, ¿no? Porque todo el mundo habla inglés. Entonces, ahora, hay una madre que dijo, oye, aquí solamente se puede hablar inglés. Porque ellas empezaron a hablar en español entre dos o tres madres. Y este fue el audio que recibió. Escuchen esto, porque está un poquito fuerte. Le tiraron duro a esta madre y ella nos mandó el audio. Le cambiamos un poquitito la voz porque no queremos meternos en problemas. Pero escuchen lo que dice. Hey, guys, I really think we should be more respectful here. The school is in English, so we should all be speaking English. Mira, mama, yo también hablo español, pero not here. Here, everything should be in English to be respectful of others, you know? Ok. O sea. Está un poquitito agresivo. Ella es bilingüe también. Está un poquitito. Además, le dice, mira. Habla español. Le dice, mira, mamá, yo también hablo español. Lo que está diciendo esta madre es que. Yo hablo en lo que me da la gana. Santi. Yo hablo el idioma. Espérate. Yo quiero hablar latín. Yo hablo en latín. Claro, pero en el chat de las madres, en este chat en especial. Todo el mundo habla español, Laurita. Todo el mundo está hablando en inglés. Entonces, las asignaciones se ponen en inglés. Pero escucha lo que le dice, escucha. Mira, mamá, yo también hablo español. Mira, mamá, yo también hablo español y te está quejando. Claro, pero ella quizá está hablando por otras amigas, otras madres que no son con background latino, que no hablan en español y se sienten excluidas. No es para que dos o tres se pongan a chismocinar en español cuando no entienden todas. Entonces, si todas pueden hablar en un mismo idioma, mejor. No me parece mal. Laurita, el español ya es como el inglés aquí en los Estados Unidos. Ok. No es que está hablando en francés, no es que está hablando en alemán, no es que está hablando en lengua muerta. Igual hay gente que no lo puede leer. Laurita. Una madre americana no puede leer. Yo pertenezco al grupo de WhatsApp de mi condominio. Sí. Del grupo del condominio, de ahí. Sí, donde se quejan del... Donde se quejan de la administración, donde se quejan de todo. Es un grupo de queja. La mayoría de gente habla en inglés. Sí. Yo meto mi vocabo en español. Y no te entiende nadie. Y si yo llego a recibir un audio de alguien, te lo juro que lo quemo aquí, ¿eh? Porque... Ahora, ¿qué te molesta el audio? Porque she was nice. Porque mi inglés, mi inglés es raro. No importa. A mí no me entienden mi inglés. Pero estamos en el chat... A veces que he escrito en inglés o he mandado un audio en inglés en ese grupo, se han reído de mí. Está bien. Pero en este chat de la escuela, que es un chat donde están las madres, donde se hablan de los hijos, donde se habla de la tarea, de las asignaciones, de las actividades, se habla en inglés para que todo el mundo pueda entender. Si hay dos o tres madres que empiezan a hablar en español, excluyen a las otras. Lo mismo pasaría si hablan en ruso, si hablan en chino. ¿Sabes qué pasa? Porque excluyen a las que no pueden entender o leer español. Es que ruso y chino no son idiomas tan fuertes como el español en los Estados Unidos. Te voy a decir algo. Yo siento que vivimos en una época en la cual es feo decirle a otra persona que no puede hablar su propio idioma. Yo siento que se ve horrible decirle a alguien, mira, mamá, no hables... Y además que se lo dice en español. Escucha. Yo también hablo español. Le dice, mira. Mamá, yo también hablo español, pero not here. Pero not here. ¿Qué es eso? Mira, y entiendo, hay muchas madres que están recién llegadas, quizá que no entienden mucho el idioma, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo porque tú entraste a un chat donde se habla, o sea, hay una línea, se habla en un idioma, se ponen las actividades, la profesora seguramente pone cosas en inglés y de repente si no entiendes algo puedes hablarle a la profesora en privado o tener otro chat aparte de las madres que hablan español. Le mandó este mensaje delante de todas las madres. A todos, sí, eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Es una humillación. Eso estuvo mal. Habramos líneas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Venimos con tus llamadas a esta hora de la mañana. Queremos saber tu opinión. Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al podcast del Flow. Este tema está caliente. Una madre nos dice que recibió un mensaje muy agresivo de una madre a través del WhatsApp de la escuela. Del WhatsApp este de las mamás que son un gallinero terrible. Escuchen esto. Hey, guys, I really think we should be more respectful here. The school is in English, so we should all be speaking English. Mira, mama, yo también hablo español, pero not here. Here, everything should be in English to be respectful of others, you know? Respectful of others. Y le dice, mira, mama, hablan en inglés. Sí, porque hay gente que tiene los dos idiomas, pero obviamente se adapta a el ambiente que estás hablando. Por ejemplo, si aquí... Me parece desubicado en esta época decirle a alguien que no hable su idioma. Es que no le está diciendo que no, está diciendo que sea respetuosa. Si se ponen a hablar entre dos madres y dicen un montón de cosas, excluyen a la mayoría que están hablando en inglés. Hola, Janet. Muy buenos días, Janet. Buenos días para todos. Saludos, hermosos. Qué gusto saludarte, Janet. ¿Y tú cómo ves esto? Bueno, a ver, le diré, yo soy cubana. Sí. En mi país, ahora mismo yo la pondría como un zapato viejo. Como un zapato viejo, ¿qué le dirías? Como un zapato viejo. Bueno, yo le diría que primero es mi falta de respeto por decirme eso mediante un grupo, o sea, delante de muchas personas. Ajá, de acuerdo. Me parece que el inglés, el español es un idioma que se domina aquí tanto como el inglés. Oh, sí. Oh, sí. Entonces, no entiendo cuál es la payasada de esa madre en decir eso. Y yo sí le hubiese respondido. Yo hablo como yo quiera. Y si tú no quieres, pones el traductor. Y yo le respondo en español. Te entiendo. Mira, mamá. Te entiendo. Yo hablo español y yo hablo aquí lo que yo quiera. Te entiendo. Pero, ¿qué pasa con ser respetuosos con nuestro ambiente? Por ejemplo, yo estoy en vivo en Instagram y todo el mundo habla español. Si entra una persona que habla inglés, yo no voy a empezar a hablar inglés con esa persona. Nosotros estamos haciendo radio en español. Está bien. Y si hay uno que no habla español, no voy a cambiar mi idioma por uno. Si empiezan a hablar, si me llaman, me empiezan a insultar a los americanos que no estoy haciendo. No, pero hay que ser un respeto de la mayoría, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, escucha radio en inglés. Que vamos, es que hay pa' todos. Gracias, vamos por llamar. Muchas gracias, Janet. Mira, preguntémosle a esta hora también a Carla. Carlita, buenos días. ¿Tú cómo lo ves? Hola, buenos días. También, mira, qué orgullosamente mexicana. Pienso que la que te haga razón es la chica, tu compañera de radio, porque hay lugares para hablar español, hay lugares para hablar en inglés. Mi hija está en un chavo team, puras niñas, gringuitas, somos tres mexicanas y por respeto hablamos inglés, porque pues los demás no hablan. Pero, Carlita, ¿tú no crees que es falta de respeto que te vengan y te digan así en la cara que tienes que hablar en inglés, ¿no crees? Pero permíteme hablar, porque tú también me estás saltando al respeto, no me dejes. Ay, pero, Carlita, pero no te me estreses, Carlita, por Dios. Distante y déjala hablar. Háblate, Carlita. Mira, lo que pienso es que hay momentos y lugares, el español es hermoso, yo estoy orgullosa del español, pero también hay que ser justos. Si ocho personas hablan inglés y solo dos hablan español, y si sabemos hablar inglés o por lo menos tratar, hay que también ser respetuosos de esos que no hablan. Por supuesto que sí, Carlita, yo estoy de acuerdo contigo, pero... No, tú no estás de acuerdo con Carlita, no me voltees porque te enoja. Ah, porque me habló fuerte, ya me habló fuerte, entonces me entiende ya. Hasta que hablenle lindo. Si me habla fuerte. No, Carlita, lo que pasa es que también hay gente que llegó a este país y no pudo aprender inglés. Hay que ser honestos. Laurita, yo te voy a decir, mi inglés es callejero. Yo no pude pagarme una escuela. Me tocó llegar a trabajar a la construcción desde muy chiquillo. Fue difícil. Fue muy difícil. Santi, con todo respeto a todo el mundo. Con todo respeto para ti. Perdón, no me odien, pero con todo respeto hagamos un esfuerzo. El esfuerzo se hace por salir adelante. Hagamos un esfuerzo, ¿ok? Queremos adaptarnos, queremos ser parte de este hermoso país. No podemos tampoco decir, no hablo, no quiero aprender, no vuelvo a hablar, voy a hablar español. Por favor, respetemos un poquito a nuestro entorno. Un besito, Carlita. Por favor, Santi. Tú lo hablas machucado, pero lo hablas. Hago mi mejor intento, mi amor. Pero lo haces bien, lo haces muy bien. Pero en el chat de los vecinos hablan español, guste a quien le guste. Bueno, pero haz un esfuerzo, Santi. Denise, buenos días, Denise. ¿Tú qué opinas? Estoy emocionada por estar en su programa y me encanta y todos los días les escucho por la mañana. Gracias, Denise. Yo estoy de acuerdo con Laurita, porque en mi opinión, y yo trabajo, soy maestra, tengo un hijo también, y yo estoy de acuerdo con ella porque en la escuela en donde trabajo hablamos ambos idiomas. Pero a veces me doy cuenta de que algunos que no hablan el castellano, el idioma español, no entienden. Entonces traduzco lo que digo. Entonces es simplemente como para respetar a los demás. Esforzarse. Y Denise, y yo estoy de acuerdo con el respeto. Ojo, no me estoy volteando, Laurita. Lo que estoy diciendo es que yo... Nos regañaron, nos regañaron. Laurita, aquí no hay regaños. Aquí todos somos amorosos, cariñosos. Lo que quiero tratar de hacer entender es que es una falta de respeto que te manden un audio regañándote como si yo fuera tu hijo. No. Tú no eres mi mamá. Ese es otro tema. Tú defendiste hablar español sea donde sea. Ahora no te voltees y digas que no, que estás de acuerdo, que hay que respetar. Porque ¿sabes qué? Esto es como la política cambiante. Gladys. Sos una arepa. ¿Qué dices tú, Gladys? Buenos días, Gladys. Ella podía haber mandado un mensaje en privado a la señora que escribió en español primero. Después los teléfonos, se pueden traducir los mensajes. Sí, exacto. Ella fue como maleducada en decirle que chama, bueno, esa forma de hablar que no me gusta a veces. Ah, mamá, que perdón, mamá. No, no, no se digan mamá, no, no, no se digan mamá ustedes también, por favor. Yo estoy en un chat, yo estoy en un chat de la iglesia que son puro americanos y árabes, son árabes las mujeres. Y hay muchas latinas. Entonces una vez también escribieron en español y una señora dijo, please, English. Claro. Pero también hay el traductor. A veces, como dice Fanti, llegamos y muchas personas no han podido aprender bien bien en inglés. Y como que se ponen temerosas a escribir de que pongan un error, ¿no? Entonces deberíamos de ser más comprensibles, más ayudarnos una con otra. Pero siempre es mi buena opinión. No importa que ella escribiera en español, podían haberlo traducido. Yo estoy de acuerdo contigo, Gladys. I understand, you know, I understand that. Fanti se volteó, mi gente, ya está al otro lado. I know, no me... Chao, ahora la inglés. I didn't flip it, you know, how you say. Ok, ahora te reto a que mandes en este momento al chat de los vecinos un mensaje en inglés. No, no me va a salir. Sí te va a salir. Me muero de la pena ahorita. Tranquilo. Porque además los que no hablamos bien inglés, le tenemos temor al ridículo. Pero es peor, no, es peor. Yo estoy traumado, yo tengo unos traumas de la niñez muy bravos. Pero es peor, no intentarlo, por favor. Hagamos el esfuerzo. Más en la escuela, los niños nos están observando. I love you, listeners. I love you, guys. I love you, mama and papa. I love you, everyone. Mamo. Mamo, guys. Todo el mundo. But my English sucks, you know. No, no digas eso. No me lo pudiste decir en inglés, ¿qué pasó? No, porque quiero que lo entiendas. ¿Sí me entiende? Cada quien hable como pueda, parce. No dejen que otros lo hagan sentir mal. Cada quien hace su esfuerzo, Laurita. Mis vecinos, saben que yo chapoteo inglés y de vez en cuando... Dijiste la palabra clave, esfuerzo. Sigue divirtiéndote con el Podcast del Flow. Muy buenos días, parceros. Gracias por levantarse con nosotros. Oigan, gracias por estar ahí cada mañana. Somos Santi y Laurita de la Chama. Y bueno, vivir bajo renta podía llegar a envejecerte más rápido. Me muero, de verdad, Santi. El estar rentado. Escuchen esto. Vivir de alquiler podría envejecerte el doble de rápido que fumar o no tener trabajo. Un estudio británico ha determinado que los alquilados sufren un envejecimiento biológico acelerado. Es decir, un desarrollo más rápido de arrugas, canas o daños permanentes en el área. Según el estudio, el impacto en el envejecimiento de estar alquilado en comparación con tener una propiedad es el doble que el impacto de estar desempleado frente a tener un empleo. Y un 50% más que el impacto de haber sido exfumador en comparación con no haber fumado. O sea, la Chama es como que fumara en este momento. Ay, no, ahora entiendo todo. Siempre he tenido miedo a llegar a viejita y no tener dónde vivir, no tener dónde quedarme, no tener cómo pagar. Y bueno, se me está haciendo realidad este miedo con estos estudios que ustedes están poniendo en este show. No, yo entiendo, claro, porque una persona que tiene que rendir un dinero a los primeros del mes es un estrés. Tú no sabes si vas a perder el trabajo o lo que quieras. Pero estamos hablando de nuestros amigos que tienen que rendirle cuentas a lo mejor a un a una persona que es difícil. La Chama le paga renta a su mamá. Pero igual tiene una responsabilidad. ¿Quién te dijo a ti que mi mamá no es difícil? Chama, tú estás diciendo que tu mamá es difícil. A mí me dan un family discount. Ah, family discount. Ok, no te voy a mentir. A mí me dan un family discount. De 2,500 al mes. No, no te voy a decir de cuánto. Eso no es problema de nadie. Pero me dan mi family discount. Lo que pasa es que igual yo le pago a mi mamá y le soy puntual. Ok. Y se te ha sentido más arrugada, más canosa, más... Mírame la frente. Sí, no, veo un acordeón, pero eso es normal. Pero eso es un acordeón. Mira, yo le ofrecí, porque obviamente yo tengo Botox y lo digo abiertamente, le ofrecí pagarle de regalo de bodas el Botox de la frente y no quiere esta niña. ¿Por qué no quieres? Porque me voy a ir a Venezuela y mi tía pone Botox, me lo va a poner gratis. Entonces prefiero que se platique a mí y me compre unos zapaticos. Tiene una tía que la lleva a Luis Miguel. Tiene una tía que la lleva para no sé dónde. No tendrá un patrocinador. Eso se llama Buenas Generaciones. ¿Esa tía no es un señor mayor, chavo? No, es mi tía. Mi tía Magui, mi tía Marianela. Bueno. Saludos a todas las tías. Yo quiero una tía así. Saluda a tus tías. Mi tía Magui, mi tía Marianela, mi tía Carolina, mi tía Mercedes, mi tía Elisa. ¿Todas tienen dinero? Todas, todas. Unas más que otras. Y el tío José, entre comillas, ¿no? Sí. El dueño del bote, que es el tío José. No, no hay tío. Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al podcast del Flow. Cuéntanos tus problemas y aquí te diremos cómo resolverlos. El Flow te da una salida. Bueno, en una salida, hoy vamos a buscar consejos. Ustedes saben. Estoy anonadada. ¿Por qué estás anonadada? Este caso me tiene súper nerviosa. Ustedes saben que tenemos una cuenta de WhatsApp específicamente para la gente que no sabe qué hacer con su vida. Y aquí le decimos lo que opinamos. Para la gente que no sabe qué hacer con su vida. Esta chica me llamó, me llamó, hablé con ella por teléfono y nos mandó este audio para que lo pongamos al aire. Yo espero que tú le hayas dado un buen consejo, ¿no? No, le digo muy bueno, claro. Escuchen esto que está atravesando. Chicos, hola. Estoy en una gran confusión. Hace tres meses conocí a un hombre con el que me siento cómoda, me siento feliz, estoy bien. Pero hace unas noches me confesó que hace siete meses estuvo con su expareja, de lo cual ella quedó embarazada. Están divorciados. Él no quiere saber nada de ella, pero mi confusión es si yo debería estar con una persona que va a tener un hijo con otra mujer. Carambolas. A ver, la situación entonces es, lo conociste y te gustó. Sí, le encanta. Dices que puede llegar a ser el amor de tu vida. Le encanta. Pero él cometió el desliz, ¿no? La pequeña travesurilla. ¿Estaban juntos cuando pasó eso o no? No, no, estaban juntos. Pasó hace siete meses. Sí. Eso pasa mucho, Santi, que la gente ya divorciada se vuelve a enredar con su ex. ¿Por qué? Pasa mucho. Porque pasan cosas, ¿no? ¿De dónde hubo fuego? Cenizas quedan. Oh, wow. Pero no solamente quedaron cenizas, quedó una criatura. Muchas cosas quedaron. Mi amiga, yo te voy a aconsejar algo. Este hombre, si él te dice que él quiere estar contigo, dale la oportunidad. Ay, Santi, estás... Mira, solo por llevarme la contraria no puedes hablar. No, tú, amiga, y además que sea un hombre que va a hacerse cargo de ese niño, significa que es un gran hombre. Yo de ti le daría un chance, yo de ti le daría una oportunidad. ¿Por qué? No lo juzgues por un error que cometió hace siete meses y además con su ex pareja. ¿Y cómo vas a defender esa actitud? Una persona ya divorciada se enredó otra vez con su ex. Nos podría pasarla ahorita. Y después sale a buscar una nueva presa. Si tú y yo nos separamos. Novia, si yo fuera ese hombre que embaracé a mi ex, ¿no? Yo me quedo tranquilito en mi casa esperando que nazcan mi criatura. Yo no voy a buscar novia. Yo no voy a ir por el mundo a ver quién es mi próxima víctima. Este tipo no va. Pero imagínate qué te pasa a ti. Es un narcisista. Ay, Laurita, qué palabra tan fea. No, y está la canción de Jailene. No, no cantes las canciones de Jailene. Te hago una pregunta. Si tú me hubieras conocido a mí. Extraño la chama que canta todo. Si tú me hubieras conocido a mí y tú te das cuenta que yo voy a tener un hijo. No. Con mi ex. Por favor. Pero te das cuenta que yo soy el amor de tu vida. No, no, no. La verdad que. No me darías el chance. El amor de mi vida soy yo misma. Primero que nada. Y la narcisista ya otra. Las mujeres tenemos que amarnos primero nosotras. Si te amas, tienes que dejar ese hombre porque ¿sabes qué pasa? Entiendo que podemos enamorarnos de alguien que tenga un hijo. Está bien. Pero no es que tiene un hijo. Va a tener. Significa que. ¿Cuál es la diferencia? La ex lo va a llevar en las noches para que vaya a comprar fórmula. Lo va a buscar para que vaya al médico con ella. O sea, este es un bebé que requiere atención. Y en este momento no vas a ser tú su bebita. Va a ser su nuevo bebé. Así que no, yo no aceptaría un hombre que va a ser papá en tres meses. Te puedes llegar a perder el amor de tu vida simplemente porque cometí un error hace siete meses. Siento que estás solamente. Si Cristo nos perdonó, ¿quién somos nosotros para llevar la contraria? Déjate llevar. Tú recibe ese amor. ¿Cómo puedes ser? Y bueno, conviértete en la madrastra de ese niño. ¿Qué va a ser? ¿Cómo tú puedes saber eso? Untado el dedo, untado la mano. Abramos líneas telefónicas. ¿Qué mundo tan hombre tenés en la casa? ¿Y qué quiere que tenga? Un mundo masculino, machista. Porque claro, qué genio, ¿no? Ella está un poco triste porque dice Conocí el amor de mi vida, pero me acabo de dar cuenta que va a ser papá. Hace siete meses se metió con su ex. Él dice que ahí ya no pasa nada, que eso está totalmente frío. ¿Le doy la oportunidad o simplemente me olvido de él? ¿Y cómo sabe ella que no pasa nada y que está totalmente frío? ¿Por qué su ex, mi amor? ¿Lo vio? ¿Por qué su ex? No importa, pero hace siete meses hubo algo fuerte. ¿Ustedes qué le aconsejan a ella? Sigue divirtiéndote con el podcast del Flow. Escuchen a esta hora de la mañana el caso de esta mujer que, la verdad, pues, no sabe qué hacer. Está atravesando por una situación difícil. Chicos, hola. Estoy en una gran confusión. Hace tres meses conocí a un hombre con el que me siento cómoda, me siento feliz, estoy bien. Pero hace unas noches me confesó que hace siete meses estuvo con su expareja, de lo cual ella quedó embarazada. Están divorciados. Él no quiere saber nada de ella, pero mi confusión es si yo debería estar con una persona que va a tener un hijo con otra mujer. Si tú sientes que es el amor de tu vida, si tú sientes que este hombre te va a hacer feliz, dale chance. Por Dios. Él se metió con su ex hace siete meses cuando todavía ni siquiera te conocía a ti. Mira, una cosa es tú enamorarte de un hombre que tiene hijos y otra cosa es enamorarte de un hombre que va a tener un baby shower en un mes. Y va a elegir el color del cuarto en un mes y el nombre de su criatura en un mes. Pero con su ex. Está muy fresco todo. Con su ex no queda nada, Laurita. Pero hay químicas, Santi. Porque si se vieron y se acostaron es porque hay piel. Si yo termino contigo y me vuelvo a meter contigo, eso va a ser para pasar el rato, Laurita. ¿Me entiendes? Dale, tú sabes que sí. No importa, yo no quiero que mi novia ande pasando el rato con su ex. Es peor todavía. Está defendiendo lo indefendible. La soledad que es mala consejera. Isabel, ¿cómo que estás pasando la misma situación, Isabel? Ay, no me digas, amor. No. Hola. Bueno, mira. Yo he parecido al no igual, pero mi consejo para ella es que no lo haga. Y si lo hace, que lo pente muy bien. Porque puede ser que él no quiera nada con ella, pero tú no sabes cómo se siente ella. Y yo sí estoy en una situación parecida donde ya mi novio tiene una niña. Sí. Pero la mamá lo llama a veces por gusto, lo molesta mucho, le hace la vida imposible. Y la niña ya tiene cinco años. O sea, la niña ya tiene cinco años. Imagínate. Y la mamá lo molesta constantemente. Y le hace la vida imposible. O sea, ¿qué le recomiendas en este caso? ¿Que corra de ahí? Yo le recomiendo que corra de ahí y que piense bien las cosas porque, imagínate, una niña de cinco años y a veces por gusto la llamadera, la molestadera. Un bebé recién nacido, como dicen ahorita, va a ser algo que va a dar mucha atención. Pero es el amor de su vida. Entonces, esta madre te está haciendo pelear con tu novio, ¿verdad? Pasa, a veces pasa, que si nos chocamos mucho porque, tú sabes, a veces yo le digo, ella no se tiene que llamar para eso. Ella te puede escribir, te puede mandar un mensaje por el parenting app que tiene, no te tiene que llamar. Ella a veces lo llama por gusto. Isabel, y te hago una pregunta aquí entre nos. ¿Tú crees que ese huevo todavía quiere sal? O sea, ¿tú crees que la madre lo busca a tu novio porque todavía le tiene ganas? Honestamente, sí. ¿Ves? Y el instinto de una mujer, y qué feo, entre mujeres nos hagamos una cosa así. Bien feo, no me gusta. Si tú sabes que tu ex se ha pasado la página, ¿cómo le vas a querer quitar el novio a otra? Qué horror. Nunca me ha pasado. Isabel, bueno, ojalá, ojalá se resuelva esa situación. Mira, preguntémosle también a esta hora a Eric. Eric, ¿qué dices tú, hermano? Buenos días. Hola, muy buenos días, Arti. Buenos días, Laurita. Hola. Aquí extrañando a la chama, a la mamá. Ah, no, no, no le diga mamá, por amor a Dios. La mamá está en Madrid. La mamá perdida. Con el amigo es en puerta. Sí, sí, tal cual. Eric, ¿tú cómo lo ves, mi brother? ¿Qué recomiendas? Desde mi punto de vista, ella debería darle el beneficio de la duda. Sí, señor, muy bien. Porque ella no sabe si él se va a comportar porque no todo el mundo somos iguales. Algunos padres sí se pueden dejar manipular por sus ex, por sus mamás de sus exparejas. Algunos no van a poner sus límites. Y, Laurita, yo te pongo el caso de, si fuese lo contrario, si fuese uno de hombre que conoce a una mujer que está esperando un bebé de su ex, si tú, cuando te conociste con Santi, tú estarías esperando un bebé, ¿te gustaría que Santi te hubiese dado el beneficio de la vida? Jamás hubiese hecho, por favor. Claro que sí. Por favor. Y yo la hubiera recibido. ¿Puedo responder? Como José recibió a María con el vientre de Jesús. Yo la recibiría y le diría. ¿Puedo responderle? Yo me encargo de ese hijo. Me pregunto, fue a mí. Aunque otro te haya inyectado, yo me hago cargo del examen. Puedo responder porque la pregunta fue para mí. Adelante. Yo embarazada de un hombre, no me voy a enredar con otro. Me voy a concentrar en esa etapa de mi vida. Voy a parir y después, cuando mi hijo esté grande, me meto con un amor. Pero, por favor, hay tiempo para todo en esta vida. No puede estar pariendo. Y yo te hubiera recibido con la barriga. Y yo te hubiera dicho. Yo tenía barriga, pero no era embarazada. Sí, estabas pasadita en esa época. Y yo te hubiera recibido en esa época y te hubiera dicho, ¿sabes qué, mi amor? Ay, mentiroso. Recibamos a ese santiaguito. Ay, mentiroso. Recibamos a esa pequeña tóxica que viene en tu vientre. Por favor. Lo hubiera hecho sin ningún problema. Erick, muy buen ejemplo pusiste, hermano. Buen día. Vamos a preguntarle a esta hora. También está por ahí Anónimo. ¿Qué le recomiendas? Buenos días, Anónimo. No, yo le recomiendo que huya, pero que salga ya. Eso es algo insoportable, invisible, inmamable. Sí, inmamable. Pero espérate. Yo no me mamo eso. Pero un momento. Yo te hago una pregunta. Yo no me mamo eso. Y Laurita no repita. Inmamable, está bien. O sea, no está mama y tú dices. Pero es una palabra. Anónima. Búscala en el diccionario. Y te hago una pregunta. ¿Y si es el amor de tu vida, qué haces? El amor de mi vida soy yo. Primero yo. Ahora se puso de moda la frase. Del amor de mi vida soy yo. Mira, voy a abrir una página web que se llame elamordemividasoyyo.com y todas vamos a ir ahí. Nos vamos a meter eso en la cabeza, por favor. Si el amor de tu vida eres tú, te vas a quedar sola. ¿Por qué? Porque no vas a amar a nadie más. Mentira, Santi. Porque entonces cada hombre que llegue tú le vas a decir, el amor de mi vida soy yo, veas tú lo que tú quieras. No, mi hija. Hay que amarnos. Perdón. ¿Y el amor de la vida de los hombres qué es? O su mamá o ellos mismos, Santi. Mi mamá no. Sí. Mi mamá no. No me mientas. Porque los hombres o se ponen primero ellos o ponen primero a la mamita. Cris, buenos días, Cris. ¿Qué aconsejas tú? Te lo deje. ¿Por qué? Te lo deje ir. Este no es el amor de tu vida. Pero Cris, ¿cómo sabes, Cris? Porque no lo es. Porque hay un bebé que viene en camino y él tampoco está seguro de eso, porque si no, él no estuviera enredado con esta mujer. Fuera. Bueno, lo que pasa es que a veces uno con las exes, Laurita y yo hubo un momento que terminamos y éramos exes y nos enredamos. Ay, Santi, deja de decir cosas. ¿Tú no te acuerdas? Sí, pero bueno. Yo estaba saliendo con alguien más, yo estaba saliendo con alguien más y nos enredamos. Yo no estaba saliendo con alguien más. Tú estabas saliendo, Laurita estaba saliendo con el hijo de un profeta. Ustedes también se preguntarán qué. Bueno, voy a contar la historia. ¿Qué diablo es eso? Voy a contar la historia. Salió con el hijo de un profeta, así es. A ella le gustan los hijos de los pastores, de los profetas. Ella tira alto, ella es billete. Qué horror. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, sigue escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!